¡Para dos, para dos, para dos! 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 ¡Canta conmigo, que un amigo va a estar corta! ¡Tiene la mano, que leo que sí! ¡Todo la vuelta vamos a, que le sigue de mí! ¡Canta conmigo, que un amigo va a estar corta! ¡Tiene la mano, que leo que sí! ¡Todo la vuelta vamos a, que le sigue! ¡Sabe que yo te quiero, porque hay que ganar! ¡Y siempre vuelvo, que la vuelta vamos a, 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 que la vuelta vamos a. ¡Todo la vuelta vamos a, que 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 la vuelta vamos a ¡Gracias! Y más por todo, boludo 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 Y más por todo, boludo